Hoy es un día muy especial, es un día de agasarco, de festejo, pero no quiero dejar de agradecer a los profes, a Mario y a Malvina, y al grupo de trabajo, a esta escuela de danza que la verdad que cada vez nos sorprende con cada cosa que presenta, con cada intervención que nos hace poner la piel de gallina, que nos hace trasladar a aquellas épocas donde uno se imagina la dura claridad que vivían aquellos aborígenes y criollos que tuvieron que tener la convicción de proteger la frontera entre Santa Fe y Córdoba. Agradecerle a los presidentes comunales que somos parte de esta historia, de estos 196 años que venimos transitando, de que cada uno de ellos aportaron y le dieron lo mejor para nuestro querido pueblo, en diferentes contextos, diferentes políticas, pero con toda la voluntad y las ganas de querer una localidad más pujante, más creciente, que es la que nosotros venimos también a llevar adelante. Se trata de mirarnos a la cara, de acomodarnos y empujar el carro para que San Cromosauce tenga esa visibilidad que siempre buscamos, de despegar de una localidad muy postergada por muchos años, pero no por la gente que vivimos y los que estamos al frente y los que queremos mejorar cada vez la calidad de vida de nuestro habitante, sino a veces de los gobernadores y hasta de presidentes de la nación que fuimos muy postergados y que hemos dado una fiel lucha para cuidar y para ser parte de esta rica historia de la provincia de Santa Fe. La construcción no se hace solamente con el presidente de la comuna o con un grupo, se hace entre todos. Todos tenemos que aportar un grupo, un granito de arena. Todos tenemos que empujar el carro. Todos tenemos que respetar las normas. Todos tenemos que dar esa cuota de energía que todos los días le ponemos nosotros para que cada uno de ustedes pueda tener un día mejor. Ese día mejor lo construimos entre todos. Entonces, defendamos, defendamos nuestro pueblo, porque el pueblo lo defendemos nosotros. Si nosotros no lo defendemos, no lo cuidamos, no lo protegemos y no le damos la importancia que tenemos nosotros dentro de nuestra comunidad, no lo va a hacer nadie. Así que les vuelvo a insistir, como lo hago durante muchos años, que sigamos apostando a San Cremol Sauce de poderle más compromiso. Por eso es difícil, estamos en una pandemia que nos ha dado un golpe importantísimo, no solamente en la parte de la salud, sino en la parte social, psicológica. Creo que todos a veces estamos un poco alterados, pero creo que esta es la oportunidad que nos da la vida para ser un poco mejor, para pensar en el vecino, para pensar en que la comuna no puede si no es junto con ustedes. Así que, felices 196 años, sigamos apostando a nuestro querido pueblo, les sigo agradeciendo a todos por el apoyo que nos viene brindando y sigamos trabajando por este San Cremol Monsauce, por esta reivindicación de nuestras raíces, que es nuestros aborígenes y nuestros criollos que vinieron a poblar este pueblo y que hoy estamos felices de compartirlo.